Esto surgió hace más o menos 10 años, yo trabajaba en una joyería y después más o menos aprendí el oficio, me largué solo y de ahí fui empezando a poco, siempre buscando una alternativa a algo económico. Personalizado es por ejemplo una bombilla de caña de pesca, ese va al caño, se le hace a todas las argollitas, pescadito todo hecho a mano, con nylon, se hace el reel, todo lo que he personalizado. Y hacemos casi para todos los rubros, como la caña de pescar para el pescador, las balanzas para los abogados, el estetoscopio para los doctores, y después algunos que quieren con iniciales, regionales, como hacer con una bomba, con dos bombas, las bombillas criollas, y mate personalizado también. ¿Por qué elegiste este símbolo que es un símbolo de la correntinidad? Y porque comparten los amigos, es algo que todo el mundo toma en los mates, sea acá en Corrientes, sea donde sea, gracias a Dios mandamos por todos lados. Y es un compañero para el estudio, para el que está solo, compartir con amigos, charlas, todo un poco. Estoy con un ayudante, Cristian, y trabajamos ocho horas al día, y más o menos producimos, en cantidad hacemos, pero depende del modelo la cantidad. Por ejemplo, la caña de pescar, la hacemos cinco en un día, y cinco mates. Yo arranco desde las siete y media de la mañana a trabajar, hasta las doce del mediodía. Después de ahí, de ponerle de las cuatro de la tarde, hasta la, depende del trabajo, una o dos de la mañana. Me habían dicho que Maradona estaban empedrados, y yo había hecho un mate para mí, un mate gigante, tres veces más grande que este. Y entonces era una forma más de una copa, y ahí me puse a las doce de la noche, me puse a fabricar la bombilla, hasta las cinco de la mañana. Y el otro día me fui y le llegué. Le entregué en mano, quedó contentísimo, me temblaron las patas. Gracias a Dios, gracias a esto, yo estoy en mi casa, estoy con mi familia. Los trescientos sesenta y cinco días al año estamos juntos, y trabajamos en conjunto. Eso es lo bueno, que nos tengo que salir a buscar otro trabajo, depender de un negocio. Tratamos de siempre de seguir adelante, innovando, y que sea, Dios quiera, más grande. Tratamos de siempre.